Señores, un partido más de lo que ya hemos salido ganadores del grupo B, del alfase 1 Estamos esperando el día de mañana que se decida quién va a ser nuestro rival en esa final de la fase 1 Para saber si somos campeones y vamos a la gran final de fin de año Así que vamos a ver Cristal Vallejo Gianfranco Chávez es capitán, va a jugar Percy Prado de volante, así que quiero verlo ahí ¡Señores! ¡Comenzó el partido! ¡Vamos Cristal, vamos! Ya salió a presionar con todo el avallejo, cuidado Gol, nos reventaron con un gol Error de Gianfranco Chávez, nos reventaron con un gol Bueno, pero bien por Pretel, que la recuperó súper bien Confió en Gianfranco, pero Gianfranco le dio como que un pase complicado Y Frankie Sique, ex Sporting Cristal, nos celebró el gol, pero está bien A ver, bien Pretel en la recuperación, como dije Bien Pretel y se apoya con Chávez Y Chávez decide salir ahí nomás ¡Ey! Ni siquiera recibe el pase Mena lo intercepta y Alejandro González deja como que el rebote para el medio ¿No? También hay un ligero error de González ahí Que, bueno, trata de salvarla como puede Y ya lo mataron a Solís ¡Estamos! ¡Cristal! ¡Cero! Vallejo, uno, informó la Santito de la Mami Estamos perdiendo Bien Villalta, ¿eh? Muy bien Villalta, tanto como central Como lateral izquierdo que está jugando hoy día Bien Villalta, me gusta Velocidad, agresivo Tranquilo en el sentido de no cometer falta, no mucha demencia Bien Al final Prado está jugando el lateral derecho Y Madrid está jugando de no sé qué Porque ahorita está parado de 10 Madrid ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy día Johan se ha vestido del pique azul Tiro libre para Cristal, a ver si lo empatamos, viejo No me quiero perder este invicto, por favor Además quiero ganarlo, vamos Ay, Dios santo, mala suerte Viene el arquerito de la Vallejo Aunque dejó mucho bote con el remate El centro de Marchand, pésimo Un buscapié, no sé, raro Le quedó al final a Prado Un remate medio raro y ahí quedó Una toma más para rellenar Porque parece que va a ser un primer tiempo sin muchas ocasiones A ver, una imagen más de aquí Lo siento, chicos Tengo que llegar a 10 minutos ¡Ja, ja, ja! Remate y fructífero Pero bien Primer remate de Cristal A los 23 minutos Totalmente desviado de Soto Que no es la primera vez que me pega un remate desviado Soto, ¿eh? Hay que... Definición, hermano, papi No importa que no seas delantero A definir Un remate de ahí Que vaya al arco se agradece siempre A que vaya al arco Uy, uy, uy Grimaldiño Ay, era para meter el pase, creo yo Era para meter el pase ahí El gran multifuncional ¡Ah, Riquelme! Estuvo cerca, papurri Mira, hizo la de Messi, hermano Este no era Riquelme Este era el gordo Ronaldo Era el gordo Ronaldo Y definió como Riquelme, hermano ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Solis! ¡Solis y los recursos, ¿eh? ¡Solis y los recursos mostrados! Pero bueno Chávez no está bien Chávez no está seguro No está seguro No está seguro Le falta todavía mucho fútbol ¡Epa! 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 ¿Eh? Marchand se sacó una de la galera De la... Debajo de la manga Estoy trabado Mirá, mirá, mirá ¡Epa! Ella te la enseñan ahí En la escuela de... De Tito Drago A ver, tenemos a Marchand Y a Riquelme Que le pueden pegar Va a dar la orden el árbitro Está Marchand Está Riquelme Le va a pegar Riquelme, ¿ah? ¡Uuuuuh! Rebotó en alguien Y casi se mete Papu Casi se mete Tenemos mala suerte Yo creo que vamos a perder este partido ¿Verdad? Mirá, mirá ¡Uuuuuh! ¡Casi! Otra toma, otra toma Ahí, mirá, mirá, mirá ¡Chocoya! ¡Papu! Cerca Acá, acá está Esta toma está bonita ¡Casi, hermano! Remate de Beto Da Silva Que tiene menos gol Que el cuto Guadalupe Señores Acabó El primer tiempo Estamos perdiendo Te diría un partido Soso Pero luego la gente Se va a quejar ¡Ay, Jan! Cuando pierden Los partidos son sosos No, ya Un buen partido Vamos a decir Segundo tiempo Vamos con fe Con fe Con fe A voltear el partido, hermano Ha entrado Tavara y Lora ¡Ay, ay, ay! Loriña, loriña, loriña En la salida Creo que a veces pecamos A veces pecamos De la salida limpia, ¿no? Salida limpia Eso, eso A veces hay que reventarle Y ya está ¡Ay! ¡Qué forma tan absurda De perder Esa posibilidad, hermano! Cabezazo de Riquelme Infructífero Buena jugada Buen centro también Inclusive Pero Ahí Creo que fue Del defensa De la Vallejo Al final El despeje El partido No sé, hermano No es bueno ¡No! ¿Quién fue? ¡Ay, ay, ay! Otra vez Soto Otra vez Soto Hermano La puntería de Soto Es algo para Ah, no Es Marchand Perdón Perdón Soto Marchand Hermano Marchand Viejo Pero Pero Era una caricia ¡Uh! Casi le queda El gol A Beto De Cyborg Que nunca La va a meter Mira, hermano Qué buena jugada Hizo ahí El 23 No sé si es Bicam No creo que no Mira, mira, mira ¡Uy, mira! Le quedó ¡Ya métela! Nunca la... El 23 Creo que es El Patito Quintero ¿No? Mira, mira ¡Ya la mete! No la mete nunca A Beto Da Silva Menos gol que Kuto Sumare Riquelme Qué bravo, ¿ah? Tiro libre Qué bravo Riquelme Ronaldo Nos han dado Otro pelado, ¿ah? Después de la lesión Mira, mira Riquelme Uno Dos Tres Cuatro Muy buena Tengo la impresión De que se está confiando Mucho Lora De la convocatoria De... De los buenos partidos Que ha tenido Creo que se está confiando Mucho Y la Lía Perona También te puede Resultar ciertas Dificultades, ¿no? Te puede traer ciertas Dificultades Y ya como que Le van quitando pelotas Ahí por sobrao ¡Uy! Golazo De Jerlis Mena Golazo Buena jugada Y meten el segundo Nos meten 2 a 0 Lavallejo Lavallejo Nos mete 2 a 0 Hermano Dolor A la luz Si eres Un Ay, ay, ay Bueno, en fin Ahí está Chemo Más canoso Que mi tía abuela Ahí mira Jerlis ¡Ay, ay, ay! Chávez Chávez no anda bien Chávez no anda bien Buen gol Buen gol Buen gol Chávez mira ahí Y no anda bien Chávez Hermena bien Ahí lo dejó Mal parado Alejandro González Muy bien Muy buen gol Pimpa adentro Tómate la cruzo Panza la cruzo Adiós Adiós Estamos Cristal Cero Vallejo 2 En formó La santita Y la mamita Ay, qué mala suerte No hermanos Si no entra esa No entra nada Si no entra esa No entra nada Hermano Este partido Lo perdemos Y lo perdemos Con todo Y ya en Grimaldo En el mano a mano Sacó un centro Un poquito fuerte Pero Bien Y si no entra este hermano No entra nada O sea que yo creo que Cuando pasó Riquelme del Bolívar A A Cristal Se quedó Así así Con la frente ahí Dormida en el avión Y se le acható la frente Y ya no cabecía igual Se viene el tercero Se viene el tercero Se viene el tercero Gol Gol Y nos metieron Goleada Goleada Hermano Para todos los Me diviertes En Facebook Para todos los Comentarios En Youtube Para que digan Ay Por soberbios Me van a hacer La gran cuto Nos metieron 3 a 0 señores Nos lo merecíamos Nos lo merecíamos Hemos jugado ya 3, 4 partidos Con el equipo B Hemos puesto A algunos titulares No tanto en el ataque Pero Nos lo merecíamos Es bueno Es bueno saber Que hay mucho por corregir Siempre Siempre Sobre todo Antes del inicio De Del clausura De la fase 2 Y también de la final Que es muy importante Corregir Corregir Este tipo de cosas Porque Lora Es el titular Y creo que Ha tenido mal partido Chávez También Tiene que esperar A ser el titular Y ha tenido Muy mal partido En fin Hay cosas por corregir En Cristal Acábenlo de una vez Se acabó señores Denle la copa César Vallejo De una vez Ya Ha perdido Cristal Y ha perdido Bien Bueno señores Creo que lo más doloroso De esta derrota Es perder Ese invicto Tan bonito Que teníamos Es una lástima Ya no hay más Tenemos que empezar De cero Otra vez Pero nada A esperar mañana Contra quien nos toque Enfrentarnos Siempre es buena Una derrota Para Lavarse la cara Y también Para los loles Para que se rían Los hinchas De otros equipos Que le gusta Reírse Le gusta Está bien señores